Hola, hola, todos y todas. Bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beate y bienvenidos a este nuevo video, una nueva reseña. El día de hoy quiero compartir con ustedes mis pensamientos sobre esta paletita muy navideña de la marca Give Me Glow. La paleta se llama Christmas Morning y ya sé que dirán, pues es que la Navidad no está ni siquiera aquí a la esquina, digamos, ¿no? Ya sé, pero no por eso no podemos hablar sobre esta paleta porque la podemos básicamente usar en cualquier momento y hablar sobre ella en cualquier momento. Así que si les gustaría escuchar qué pienso sobre ella, obviamente quédense a ver este video. Bueno, como siempre, tradicionalmente vamos a empezar por la parte técnica, es decir, donde conseguí o donde ustedes pueden conseguir esta paletito o los productos de la marca Give Me Glow, cuánto me costó y todo esto. Y ya luego vamos a hablar sobre el producto en sí, digamos así. El nombre de esta marca yo lo empecé a escuchar, yo diría que el año pasado, en algún momento, tal vez en primavera o por ahí, digamos así, en uno que en otro canal, digamos así, y uno de los canales en los que escuché este nombre fue el canal de The Fancy Face. Ella se llama Tina, en su canal se llama The Fancy Face y ella en algún momento, en algún video mencionó esta paleta y que estaba genial la paleta que le costó trabajo conseguirle y todo esto que la marca había lanzado, creo que justo el año anterior, en el 2018, para las navidades. Y este, y dije, pues no sé, o sea, habla ella, o sea, yo confío mucho en ella. Dije, habla muy bien. Los colores de esta paleta tampoco es que sean los colores que me llamen mucho la atención, digamos así, pero ya luego viendo los watches y todo, dije, no, pues sí, este se ve de muy buena calidad y como que sí me hizo ojitos finalmente, digamos, este, esta paletita. Esta marca no solamente vende paletas, sino también sombras individuales. Creo que incluso es como empezó esta marca, ¿no? Este, es como muchas marcas a las que llaman indie brands empiezan su carrera. Y este, y pues nada, pero en ese momento esta paleta no estaba disponible. Incluso creo que cuando la marca la sacó era de edición limitada, pero el año ha pasado por ahí en diciembre, bueno, antes de un poquito, este, la marca anunció que iba a sacar de nuevo esta paleta y que sería ya, este, no sería ya de edición editada, editada, limitada, o sea, que para que toda la gente que la han querido tener la van a poder comprar. Dije, bueno, pues yo también la quiero. Aparte, me gustó, por así decirlo, el precio de la paleta que cuesta 34 dólares, lo que realmente no es tanto, teniendo en cuenta que las sombras son muchas, no son muchos colores, son solamente 8, no son 15, por ejemplo, pero son grandes las sombras. Entonces dije, bueno, me parece, este, bastante buen precio, digamos así. Y dije, a ver si me puedo hacer con ella, ¿no? Y este, perdí al primer lanzamiento porque la paleta se vendió en tres segundos y este, pero la marca volvió a reponer esta paleta porque es una paleta, una marca muy chiquita, digamos así, de, no sé si de una persona o dos personas, digamos así, entonces, este, no hacen tantas cantidades, digamos así, y se venden, ¿no? Rápido, pero pues la marca repuso las paletas, no sé, unos días después y pude conseguirla y este, yo la mandé a la dirección que, a Ibelis, que vive en, en, este, ¿cómo se llama? En Países Bajos, me dio que ella tiene con Shipito o Shipitu, no sé cómo conozcan, en Estados Unidos, dije, a ver, igual me salga más barato así, digamos así, porque la marca Give Me Glow, no estoy segura, igual y si hace envíos a México, pero los envíos son muy caros, como de internacionales, como de 47 dólares o cosa por ahí, más o menos, entonces dije, a ver si me sale más barato, entonces yo envié esta paleta a la dirección de Shipito en Estados Unidos, o sea, la dirección que me dio Ibelis, el envío a esa dirección fue de 8 dólares, así que supongo que si vives en Estados Unidos, el envío te va a costar 8 dólares, al menos que haya cambiado algo, porque esta paleta la compré, este, en diciembre del año pasado, y este, y este año las cosas han cambiado, diferentes cosas, digamos así, entonces, y este, y de ahí, pues sí, esperaba que, o sea, pagar menos, digamos que por el envío hasta Países Bajos, sí, toda una odisea, ya sé, pero lamentablemente me tocó pagar alrededor de como 28 dólares o algo así, pero la ventaja fue que este, con Shipito puedes poner que este, el valor del producto, de los productos que se van a enviar a tu dirección, donde sea que estés, es menor a 20 euros, porque es importante, muy importante si vives en la Unión Europea, en algún país de la Unión Europea, porque a partir del 21 euros ya pagas impuestos, y son muchos, ¿no? Entonces, Ibelis me hizo el favor de ponerle menos cantidad, y así ya no me tocó pagar los impuestos, solamente el envío, que obviamente salió caro, en total, pues pongamos que por todo el envío, este, me costó 35 dólares, más o menos, sí ahorré tantito, pero tampoco tanto, digamos así, aparte obviamente tuve que pagar el envío desde, desde su casa en Países Bajos hasta acá en México, pero pues me llegaron más cosas aquella vez en el paquete, ¿no? Pero pues esta ha sido la historia y toda la odisea, yo realmente, tal vez no les recomiendo mucho hacerlo de esta forma, este, depende obviamente de donde vivan, porque este, en Shipito ustedes sabrán solamente el costo del envío, solo cuando te llegue lo que hayas pedido a esta, a esa dirección, y es cuando te van a dar las opciones, digamos, este, del envío, hay opciones más caras, opciones más baratas, este, pero no todas son seguras, y yo opté por una, pues, segura, digamos así, entonces, sí, este, Give Me Glow, si hacen envíos a donde sea que estén, igual y mejor pagar 40 y tantos dólares, lo que es muchísimo realmente, porque es más de lo que cuesta el producto, pero pues una vez en la vida igual y puedan hacerlo, digamos así, lo mejor es tener amigos o familia en Estados Unidos para que les hagan el favor de recibir, este, la paleta y enviársela o dársela cuando se vean o lo que sea, ¿no? O bueno, cualquier producto, digamos así, pero pues así es como yo la pude conseguir, y bueno, como la paleta llegó a la casa de Ibelis, ya no recuerdo, este, ella me compartió obviamente cómo llegó y todo esto, pero ya no recuerdo cómo llegó todo, digamos así, aparte, cómo no llegó directo desde, digamos que, desde la marca, sino que a través de Chipito, pues también ellos empacan, digamos, las cosas y todo esto, pero llegó todo bien empaquetado, digamos así, empacado, este, no llegó nada, nada quebrado, ni nada roto, ni nada por el estilo, y aquí en México, pues, me llegó todo también bien, digamos así, este, y pues esta es la paleta, como pueden ver, la paleta y la cajita son iguales, o sea, no hay ninguna, básicamente ninguna diferencia si no les gusta guardar las cajitas, la pueden tirar, porque incluso lo que es como un, este, una desventaja, por así decirlo para mí, este, que no viene nada de información ni en la paleta, ni, este, ni en la cajita, porque luego a veces pasa que en las paletas mismas ya no viene mucha información, solamente la cantidad o algo así de las sombras, pero en las cajitas, normalmente las marcas sí ponen, este, los ingredientes, la dirección y todo esto, digamos así, este, pero aquí no, así que literalmente la pueden tirar a la caja porque no pierden nada, digamos así, así que, este, y no he checado, pero supongo que en la página la marca sí debe de tener, pues, la información básica sobre su producto, digamos así, como la cantidad, o si es cruelty free, cosas así, digamos así, así que, pues, ahora sí que, este, les debo esta, esta información porque, pues, aquí no viene, digamos así, y digamos que no me gustó demasiado esto, pero bueno, esta es la paletita, como pueden ver, no está tan pequeña, esta es mi mano, y como pueden ver, es más larga o más grande que, que la palma de mi, bueno, que mi mano, digamos así, este, pero tampoco es enorme, digamos así, pero sí, es pesada, tiene bastante peso, digamos así, es de cartón, el empaque, se siente, se siente de muy buena calidad, muy, muy duro, digamos este, el empaque o el cartón, digamos así, todo muy, muy bonito, con nombre Christmas Morning, realmente el empaque muy, muy navideño, digamos así, este, dice, from Give Me Glow to You, muy bonito, detalladamente, esto me ha gustado muchísimo en cuanto, en cuanto a la paleta, digamos así, y al abrir la paleta, yo no recuerdo haber encontrado un plastiquito, este, de los que yo no me gusta tenerlos, digamos así, pero trato de guardarlos, así que creo que no había, pero el espejo, que hay un espejo, así tiene como un plastiquito protector, digamos así, no lo he quitado, porque no la he tenido que, no he tenido la necesidad de usarla, digamos, para maquillarme, pero es un espejo de muy, muy buena calidad, me gusta muchísimo, realmente, este, se puede maquillar muy bien, digamos así, y creo que el espejo también le da un poquito de, de, de peso, digamos que a esta paleta, pero en sí, la parte pasada es esta, es donde están las sombras, y este, como ya les enseñé hace un ratito, son ocho sombras, solamente ocho sombras, pero son muy grandes, este, no tengo nada así como a la mano, pero tengo este espejito, y pueden ver, el espejo obviamente es más grande, pero pueden ver lo grandes que realmente son esas sombras, incluso, este, creo recordar que tanto sombras individuales como las sombras de otras paletas, porque la marca tiene más paletas, no tiene muchísimas, pero tiene más, creo que todas son más o menos del mismo tamaño, así que es como, como les digo, como, como la marca hace sus sombras, digamos, este, el tamaño, ¿no?, que, que saca, este, he escuchado comentarios de que tal vez, este, algunas personas preferirían que fueran más chiquitas las sombras, y tal vez más baratas las, las paletas, aunque no me parece muy cara, digamos así, o que tengan más colores, por ejemplo, este, y si estoy de acuerdo, tal vez sería mejor, porque casi que parece paleta de, ah, de productos para el rostro, más que para, para los ojos, digamos así, y como pueden ver, la primera, obviamente tiene colores bastante navideños, al menos algunos de ellos, que es el verde, el dorado, el rojo y el plateado, son muy, muy navideños, también tienen este color rojo, este, que en este caso no es mate, y este color como duocromo, que es verde, pero tiene ese halo rojizo, café, digamos así, entonces, bastantes colores navideños, pero este es muy, muy neutro, no tan verde, tan fuerte como este verde, y tiene dos tonos muy neutros, cafés, este como caramelo, digamos así, y este café grisáceo, café, sí, como muy oscuro, digamos así, entonces, a la primera sí, es una paleta muy navideña, y obviamente el nombre lo dice, ah, pero pienso que la pueden usar en cualquier otra ocasión, o este, cualquier otro día, digamos así, y hacerse maquillajes no solamente para, ah, para la navidad, o esa temporada navideña, digamos así, este, como el maquillaje que he hecho el día de hoy, que es bastante neutro, solamente tiene, ah, el delineado colorido, digamos así, pero pueden hacerse maquillajes bastante neutros, usando el dorado y estos dos cafés, incluso el plateado, color plata, es muy neutro, aunque este, la plata es muy potente, este, también este color duocromo, este, verde rojizo o café, este, también se ve bastante neutro en, en los ojos, digamos así, entonces, y, y no se ve muy navideño en maquillaje, por así decirlo, no, este, pero si van a escoger ciertos colores, por ejemplo, que van a querer usar verde, dorado y rojo, obviamente se va a ver bastante navideño, el maquillaje, pero solamente quiero recalcarles que este, que no necesariamente tiene que todos, todos los maquillajes se van a ver muy, muy navideños o muy de esa temática, digamos así, y este, y pues nada, entonces, de los ocho colores, tenemos cuatro colores mates y cuatro colores metalizados, digamos así, o con brillo, hablando en general, entonces los mates, como les dije, es este color caramelo, el café grisáceo, el verde precioso, verde, no sé, verde esmeralda, verde bosque, no sé, lo usé el día de hoy, y este color rojo sangre, digamos así, los demás, los, los que quedan, los cuatro, son con brillo, y este, de los cuatro, este es el que es el color más interesante, por así decirlo, el, el más curioso, ¿no?, que es duocromo, tricromo, yo digo, lo veo entre verde rojizo y un poquito café, digamos así, y nada, entonces, ¿cuál ha sido mi experiencia con esta paleta? Les puedo decir que, este, primero, antes de usarla, yo la swatché y todo esto, y realmente me quedé con la boca abierta, digamos así, pocas veces me, me ha pasado, digamos así, al swatchar las sombras de, de alguna marca nueva para mí, digamos así, de que me haya quedado con la boca abierta, realmente así de, no, no me lo puedo creer, y eso me pasó con esta paleta, la pigmentación es genial, tanto con dedos como con brocha, hablemos sobre las sombras mates o sobre las sombras metalizadas, realmente la pigmentación espectacular, no he tenido ningún problema con la, o con difuminar las sombras mates, no he tenido problema ninguno con aplicar las sombras brillantes con, este, con brochas, este, se aplican muy bien, solamente, este, si quieren a un mayor impacto o si quieren evitar la caída, pues sí les recomiendo que las aplican ya sea con brocha mojada o, este, bueno, húmeda o con brocha, o con dedo, digamos así, así van a evitar a que les caiga, les caiga mucha sombra, digamos que en, en el rostro o pueden hacerse el maquillaje del rostro después de hacer el maquillaje de los ojos, también es una opción, digamos así, pero en sí funcionan muy bien, se aplican muy bien las sombras metalizadas con, con las brochas, este, no es de esas marcas o de esas sombras que, este, tienes que estar batallando básicamente para aplicar y que se vea el, el brillo, digamos, este, metalizado, digamos así, en los párpados y las sombras mates también genial, este, tienen muy buena pigmentación, tienen que tener cuidados de tomar de poco en poquito, difuminar y volver a aplicar si quieren más intensidad porque tienen muy buena pigmentación y, este, pero no por eso son difíciles de, de difuminar, digamos así, o de trabajar, realmente me he quedado, este, con la boca abierta, tanto al swatchear las sombras como después, este, al, al usarlas en los ojos. Les estaré, este, compartiendo los swatches de todas las sombras, pero ahora nomás por, así para que vean, digamos, este, les voy a swatchear algunas de las sombras, ni siquiera sé, me gustaría ver, tenerlos aquí, este, en frente de mí para que me digan qué color quieren que, que swatche, digamos así, pero, este, no sé, plateado, por ejemplo, miren lo hermoso que es este color y toqué tantito y el rojo, miren, qué color más espectacular, realmente les digo, este, voy a agarrar un poco de papelito aquí, que no tengo otra cosa, este, porque no tenía planeado swatchear nada, este, entonces, este, pocas veces realmente me he quedado tan, sin, sin palabras, ni siquiera se me quiere quitar nada, o sea, es, es algo de fuera de este mundo realmente y no me arrepiento para nada de haber comprado esta paleta, de haber probado esta, o sea, un producto por el momento de esta marca y haber pagado tanto por, por todo el show del envío y todo esto, porque realmente, este, no sé, o sea, me he quedado realmente con la boca abierta, estoy sumamente feliz, lo malo, digamos, este, es que, pues, ahora quiero más, ¿no? Quiero probar más sombras, ya sea individuales o paletas, prefiero paletas realmente, este, porque luego con las sombras individuales y más si son tan grandes, es un poquito complicado, este, guardarlas, digamos así, una paleta es más fácil, este, entonces, si tengo muchísimas ganas de, de probar, tal vez en algún, en un futuro, este, me compré alguna paletita por ahí más, a veces la marca también, este, tiene descuentos, o sea, puedes usar un código de descuento, aquella vez que yo compré esta paleta, no funcionaba ninguna, o sea, no podías usar ningún código de descuento, este, pero tampoco son descuentos de 40%, ¿saben? Este, creo que de 10, me parece incluso que Tina tiene el, el código de descuento, digamos así, para esa marca, pero aquella vez no funcionaba, pero, este, sí, entonces, sinceramente estoy muy, muy feliz de haber comprado esta paleta, de haberla probado, y pues, tengo muchísimas ganas de probar más cosas, creo que incluso tienen no solamente sombras, sino otras cosas, pero no estoy segura, chequen, chequen la página de, de esta marca, puede que esta paleta no les guste por sus colores, tienen otras paletitas, pueden ver esas paletas y sus colores, digamos así, la historia de, de color de esas paletas, puede que les guste otra paleta, y quiero pensar que todas tienen la misma calidad, igual de, igual y, igual de espectacular, digamos así, pero pues nada, este, si ustedes han probado y ya sé esta paleta, o cualquier otra paleta de esta marca, por favor compartan sus opiniones en los comentarios, porque digo, esta es solamente mi experiencia, en mi opinión sobre un solo producto de esta marca, que tenía ganas de, de probar, digamos así, porque de tanto escuchar buenas palabras, pues, realmente de repente, o a uno así le nacen las ganas, ¿no?, de probar las cosas nuevas, digamos así, o las marcas nuevas, esta me recuerda, incluso esta marca, de cierta manera me recuerda a la marca Kaleidos Makeup, que también su pigmentación de sus sombras es espectacular, y pues nada, pero este, es más fácil conseguir, este, si vives en México, las sombras de Kaleidos Makeup, digamos así, pero pues nada, entonces compartan sus pensamientos sobre esta paletita, o sobre la marca, en los comentarios, yo, si me preguntan, yo les recomiendo muchísimo esta paleta, y no solamente para la nevidad, porque pueden hacerse maquillajes muy de día a día, muy básicos, digamos así, este, con los colores básicos de esta paleta, o los colores más neutros de esta paleta, y no tiene que ser maquillaje solamente navideño, incluso estoy pensando qué maquillaje hacerles con esta paleta, estoy muy tentada, este, de hacerles este maquillaje que me encanta realmente, me gustó muchísimo, posiblemente este sea el maquillaje que les atraiga, porque todavía no lo, no lo he grabado, pero este, digo, obviamente a lo que les tiene que gustar, pues tienen que gustarles estos colores, o colores, o llamarles la atención, digamos así, y también les tienen que gustar, este, las sombras muy metalizadas, digamos así, y este, porque pues, digo, si no les gustan sombras muy, con mucho brillo, digamos así, o si no les gustan estos colores, pues mejor no gasten su dinero, y busquen otra paleta, entre las que tiene la marca, o sombras individuales, también podría ser una opción, pero yo creo que si se compran esta paleta, no se van a arrepentir de su compra, pero pues nada, hasta aquí mi reseña, hasta aquí mis pensamientos sobre este producto, espero que este video les haya sido útil, porque siento, bueno, esta ha sido mi experiencia, que no mucha gente habla sobre esta marca, o sea, si la mencionan de repente, entre otras cosas, pero yo no he visto, digamos, que videos, o muchos videos separados solamente sobre esta, sobre esta marca en general, o sobre alguna paleta, o sombras, digamos que de esta, de esta marca, o sea, Tina de Be Fancy Face sí lo ha hecho, digamos así, pero no mucha gente, y me parece que sí, vale la pena esta, esta marca, pero pues nada, por favor, suscríbanse a este su canal, denle me gusta a este video, compártanlo en sus redes sociales, síganme en mis redes sociales, también denle click en la campanita para que reciban las notificaciones de cada video que vaya subiendo, comenten cosas bonitas o que puedan ser útiles a alguien que vea este video, y nada, les mando muchos besos y abrazos, y me cuidan mucho, y nos vemos en el próximo video. Bye, bye!